En esta oportunidad estamos con fotografía Cusco en los 80 años de la señora Santusa De los cuales ella está acompañada junto a sus amigos, familiares, hijos, hermanos Por lo cual también estamos aquí con la presencia del grupo musical que es Son del Perú A disfrutar se dijo este hermoso cumpleaños, gracias Son del Perú 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 ¡Gracias! 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 y 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